Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda de la Edrillo y te os traigo en el vídeo de hoy Pues hoy os voy a traer un pupurrí de cosillas que he ido consiguiendo a lo largo de la semana Y también que me regalaron por el día de mi cumpleaños, pues que hay cosillas de persona normal planetaria Y luego hay un par de ellas que son friquiles que a lo mejor os pueden gustar, os las voy a enseñar Esto de aquí, pues son comprillas que he hecho a lo largo de la semana, igual que estas Hay cosas de Lego, hay cosas de Hot Wheels Bueno, vamos a empezar por lo que me regalaron el día de mi cumpleaños Que fue este juego para la Nintendo Switch que tenía muchas ganas de tener Que es el de MotoGP 2022, super chungo, vale, o sea, no tiene nada que ver con Minecraft O sea, super, 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 bastante pesado, bastante megas ocupa Es online, lo compran online, pues ha venido el estuchito Que siempre me gusta tener lo que es el estuchito El juego se instala completamente desde online, aquí lo tenéis De este año, muy guapo, lo estoy un poco personalizando al piloto o pilota Como si fuera Bricky, motivos rosas y morados, que ya os lo enseñaré ¿Cuál es la otra cosa que me han regalado? Y que tenía muchas ganas, este Funko de E.T. de la edición especial de 40 aniversario Mirad, por aquí lo pone, eh, una colección que ha salido que está muy guapa Me gustaría hacer o por lo menos tener unos cuantos, por lo menos lo que sería a el personaje de E.T. Este digamos que es el principal porque es E.T. y Elliot en su bicicleta Cuando viajan y se ve esa secuencia o esa imagen en donde sale la luna de fondo Guapísimo, mi hermana cuando la he visto pretendía hacerle una foto y que lo sacara de la caja He dicho, tú estás loca, no se puede hacer eso, sacar un Funko de la caja Sí se puede hacer, ¿vale? Pero a mí no me gusta Y ahora os voy a enseñar pues las cosas que he ido consiguiendo a lo largo de la semana Que son varias, entre ellas, si me seguís por las redes sociales, pues lo habéis visto Que ha sido, pues, eh, vamos a quitar tiques, sobres de minifiguras Eh, que más o menos creo que he acertado, creo Pero tiende a haber confusiones, la minifigura de las palomitas ¿Cuál era la otra minifigura que puede tender a lo que es el caballero o la chica caballero? Lo que es la coraza, esto vamos a ver, las voy a abrir y vamos a ver cuáles son las que me han tocado La revista de Minecraft, mirad Que venía con una polibag bastante guapa que es el Creeper Y este personaje, que perdonadme, pero no, estoy un poco pez Yo soy del Minecraft de hace eones Si lo sabéis porque estáis más adelantada que yo, pues no lo dejáis en los comentarios Voy a abrir también la polibag, si no se hace muy largo el vídeo Y vamos a ver, pues bueno, como es la minifigura, porque el Creeper, pues es un Creeper más De estas revistas hace tiempo que no compraba, porque bueno, las suelo comprar ya si la minifigura, pues me interesa Si no, pues pues me la compro Vamos a ver que más he conseguido Esta bolsa afuera Fuera También he estado en la Lego Store de Parque Sur Una vez más, después de mucho tiempo He coincidido con los vendedores y las vendedoras que son guays Geniales que siempre que pueden me echan una mano Y que he conseguido Pues otro sobre De minifigura Que esta sí es la palomita El disfraz de palomita Que la vamos a ver Es una minifigura súper guapa Yo creo que la minifigura, una de las minifiguras que a mí me va a gustar a lo largo del 2022 ¿Qué más? Un pick a brick De estas piezas Os comenté en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto Aquí os dejo el link Los sets que han salido nuevos no me llaman muchísimo la atención Entonces estoy un poco ahí de bajón legoriano Voy a aprovecharlo para seguir con la casa de Bricky Que va a ser más larga que la obra del escorial o la Sagrada Familia Es impresionante Mira, son piezas, son todas iguales, ¿vale? Son piezas lisas 6x2, creo que son 6x2, no tienen más Vamos a ver para lo que me va a servir Fuera, ¿qué más? Minifiguras sueltas Que no hay blisters No sé qué pasa con los blisters Últimamente, hoy sí había bolsas Pero no sé, no sé qué pasa Bueno, sí que pasa Faltan materiales de llegar y todas esas cosas Y mirad Como siempre son minifiguras extrañas, siniestras, peculiares Pero es que yo lo que intento un poco es coger las piezas que me interesan De las cuales una más sorprendida Porque he podido conseguir Aquí lo veis Enfoca No enfocas Voy a enfocar Mirad Esta es una de las minifiguras Como veis no tiene nada que ver Ni el torso, ni el accesorio Ni nada He conseguido uno de los gorros que he estado buscando todo este verano Pero que por motivos de que solo necesitaba ese gorro Tenía que pedirlo a un vendedor de fuera de España Y no me compensaba Y lo he conseguido en la Lego Store Que es para el santo patrón de mi pueblo Que es San Roque Mira, un percutor Siempre viene bien tener un percutor para las obras legorianas El torso es así como muy aventurero Que me hacía falta Y lo veo que es una pieza muy muy interesante Muy buena La cara me puede servir pues para el invierno O para algo que se ocurra así De Halloween Eh Mira Está guapísimo Es una minifigura perfecta La siguiente Como un gorro mexicano Con la expresión de la minifigura Que me encanta esta expresión de minifigura De tengo problemas Me encanta Y me apetecía tener este torso El accesorio es un simple bote de café Y luego pues he cogido otras piernas pequeñas Para los próximos elfos O lo que pues venga de Navidad Eh Mira Esto es lo que hago yo Pues coger lo que necesito La siguiente minifigura La he cogido No tiene nada que ver el torso Como veis Este especie de falda vestido Navideño Luego las maracas Que solo tenía que haber puesto al mexicano Y luego he cogido otro torso igual que el anterior Pues para cuando tenga así cosas de aventuras Como las fotos que subí La semana pasada El vídeo anterior Y luego pues una peluca así De abuelilla Pues una cara interesante también Pues para Brick Estas son las minifiguras Están bastante guay Para lo que son mis custom Y mis personalizaciones De minifiguras Y cosas hasta que a mí me gustan Que por cierto Estoy bastante triste Porque el Toys Aras Que había en mi zona Lo han cerrado También han cerrado El corte inglés Que es un centro comercial Grande aquí en España También tenía cosas de Lego Cosas de Funko Bueno pues Un centro comercial grande Más o menos como Walmart Pero más en plan De otra manera Triste para mí Porque son menos posibilidades De conseguir Pues todo este tipo de materia Centros comerciales grandes Que están cerrando Y eso pues Es triste Siempre es triste Vamos a ver Con Juguetos Que es una juguetería grande Que está subiendo mucho ¿Vale? Vende muchísimas cosas Temas de juguetes Para todas las edades Temas Funko Tema coleccionismo Que está muy guay Eso está bien Ahí lo tengo también Cerquita Y vamos a ver Que he podido conseguir Hot Wheels ¿Vale? De Batman Esta es de 2022 ¿Vale? Este no le tenía Y está guapísimo Otro Pobrecita Le he picado un cochazo Que flipas Esta versión De el coche fantástico 2022 Que está también Muy guapo Voy a abrir las minifiguras Y voy a ver Qué minifiguras son Las que ha tocado Si he acertado Si la he fastidiado Da igual Porque me gustan Todas las minifiguras Y vamos a ver Pues si he acertado Primero os voy a enseñar Esta que es La minifigura De las palomitas Si es porque Bueno El vendedor me ayudó A localizarla Esta minifigura Se sale O sea Esta minifigura Es la leche Voy a armarla Miradla La cara que tiene Es súper graciosa Y como Tiene dos caras Guay Auténtica O sea Para hacer de todo Para tenerla de adorno Ponerlo en los comentarios Que tal os parece esta minifigura A mí es que De las mejores De esta colección Yo creo que es una minifigura Que incluso le puede gustar A personas que no coleccionan Lego Porque es simpática Graciosa Vamos a ver los siguientes sobres A ver si he acertado Os voy a comentar A ver cuál creo que Pues que he podido conseguir Y luego lo que sería la realidad Estas son las seis minifiguras Que han venido Hay algunas que Me he colado bacalao Y otras que sí que he acertado Como La minifigura Palomita Princesa con el bastón Y El elfo Es verdad que bueno Pues me he equivocado Pero porque también iba con prisas No tenía mucho tiempo De palpar los sobres Pero bueno Esto es pues El dragón No era una minifigura Que a mí me pudiera interesar Pero tengo que reconocer Que es muy bonita Tiene una cara Que está muy chula Y que no tenía Que es una cara de enfado Está genial La minifigura Del disfraz De caja de robot También tiene Una facción de cara Muy interesante Y muy buena Pues para los dioramas O sea que Siempre hay algo Que me pueda interesar De las minifiguras Son minifiguras geniales Las de esta serie Mirad El elfo O la chica elfo Sí que la carita Es muy común Lo que es el detalle De la casita Está muy guay Para estas navidades Estas navidades Yo he notado un poco Como que el ego Viene pisando fuerte Y eso me gusta Porque es una época Del año Muy bonita Está guay Y después de ver Todas estas minifiguras Ahora vamos a abrir La revista De Minecraft Y vamos a ver Cómo es la minifigura De este personaje Voy a abrir La polibag Y vamos a ver Cómo es la minifigura Esta es la revista Que no la voy a enseñar Entera Porque bueno Ya sabéis Cómo son estas revistas Son de pasatiempos De póster Mirad en el próximo Por si os interesa De Ninjago Que si os de España Y sois aficionados a Ninjago Y tenéis ganas De tener este tipo de cosas Pues este será El próximo número Mirad Ahí Con estas minifiguras A mí de momento No me interesan Los póster Pues bueno Tampoco me interesan Estos póster de Minecraft Estos son cómics Pasatiempos Vale Espero que no Vamos a ver Estos son los nuevos Ser de Minecraft A mí los ser de Minecraft No me gustan mucho Porque son piezas cuadradas Pero sí que las minifiguras Están guays Si eres muy fan de Minecraft Pues para tener los personajes Está genial Vamos a ver Cómo es la minifigura Y bueno El creeper Pues es un creeper Más Aquí tenéis el creeper Con el creeper anterior No tiene ninguna variación Es un creeper más Como podéis ver Son iguales Y luego aquí tenemos Pues El minero Es un minero Ahí con el pico de hierro Y esto Y esto porque no Tengo ni idea Que es Si lo sabéis Dejádmelo en los comentarios Y para los que os interesa En breve Aquí en España El próximo número De Minecraft Y bueno Si no tenéis a Steve Seguirá a Steve Yo a Steve Si le tengo Entonces no sé Si me haré Con la revista O no También tenéis Esta de aquí De Spiderman Que esta sí me ha parecido Verla en los kioscos Ya A mí no me interesa Es un Spiderman Más No tiene nada más Esto ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Haya entretenido Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós